y qué tal señores bienvenidos a un vídeo más sé que tenía bastante día de no subirle vídeo pero hemos estado un poco ocupado entonces y en los lugares hemos estado trabajando cuando nos permiten grabar el día de hoy yo subí un vídeo un short en el cual les decía que habíamos automatizado lo que eran unos equipos inverter pues la verdad ahí puse algo que se llamaba restricciones aplican porque realmente no es que estemos automatizando lo que se pidió aquí ya que es un centro de datos como pueden ver ustedes aquí tenemos lo que es servidores son servidores y pues este servidor pues estaba trabajando nada más con este equipo minisplit que está acá y no tenía un backup un respaldo recuerden sé que estos equipos de servidores pues por ser información es delicada por lo tanto debe de tener siempre su respaldo así que nos pidieron a nosotros instalar este equipo y a la vez que le pudiéramos poner un control de alternabilidad por ser un equipo inverter pues yo le dije al cliente de primero que no se podía hacer ya que un equipo inverter no se puede estar no se le puede hacer eso de alternabilidad porque si no habría que hacerle un 24 voltios la única forma que podíamos hacer eso yo le dije al cliente que era haciendo un circuito en el cual lo que se interrumpiera fuera la fuerza o sea el voltaje del equipo pero que sucedía le dije yo al cliente que en un equipo convencional no va a pasar nada pero en un equipo inverter como el que tenemos acá que se corre el riesgo de que el momento que se desenergice la válvula se encuentre al cien por ciento abierta y en ese momento se corte la energía que va a pasar pues va a pasar que nuestra válvula va a quedar cien por ciento abierta y todo el refrigerante que está en la tubería de líquido o que está en el condensador va a drenarse o va a migrar hacia el evaporador por consciente cuando el equipo vuelva a entrar ese refrigerante que migró hacia el evaporador y vuelva a arrancar va a ir en forma de líquido hacia el compresor provocándole un golpe de líquido al compresor así que se le dejó claro se le explicó el cliente dijo que sí que así lo quería que no sé qué como le digo muchas veces hay cosas que no se deben de hacer o se le debe decir al cliente que es lo que puede suceder así que bueno entonces me puse a ver qué podíamos hacer y lo que hicimos fue inventarnos aquí un control con este con este controlador de full gauss y como pueden ver es un circuito básico sencillo este controlador tiene la peculiaridad de que cuenta con cuatro salidas pero ustedes ahí que las salidas son la 12 la 13 la 14 y la 17 y que en el punto 15 punto 16 pues es el punto común también podemos ver que tienen la entrada de suministro de voltaje que puede ser a 110 o a 120 o a 240 y que esos puntos son entre el 9 y el 10 y el sensor que va entre el punto 1 y 2 pueden ver ustedes aquí nosotros hemos ocupado lo que son dos salidas la salida 1 y la salida la salida 2 y la salida 3 pero yo voy a ocupar la 1 y la 2 ya voy a hacer el cambio y lo único que se hace pues es instalar los contactores esto no lo hemos arreglado ahorita esto todavía no lo he terminado aquí ya lo vamos a ordenar vamos a poner cinchón y todo pero lo que hacemos es de que cuando el controlador manda una salida pega uno de los contactores una vez que pega uno de los contactores al pasar cierto tiempo va a activar la otra bobina del contactor como pueden ver acá estamos usando la la salida 1 y 2 que corresponden al número 13 no 12 y 13 pueden ver acá cabal que es la 1 y la 2 la que estamos utilizando y básicamente lo que hace el controlador pues es mandar a encender un contactor de esto y esto me va a energizar uno de los mini split y ahí 12 horas después va a desconectar esta esta salida y vamos a arrancar este otro de acá qué pasa si a éste le toca trabajar en ese momento y por alguna razón la temperatura se elevó nosotros le vamos a programar al controlador para que si en un minuto dos minutos la temperatura no logra alcanzar el set point o le podemos poner cinco minutos inmediatamente va a arrancar este a respaldar al otro mini split de esa manera pues evitamos que nuestro cuarto eleve la temperatura o vaya a provocar no alguna alarma nuestro sistema de de datos así que con este controlador nosotros podemos controlar rotar las salidas tenemos hasta cuatro salidas como les digo tenemos la salida 12 13 14 y la salida 17 ahí las pueden ver ustedes obviamente todas estas cosas hay que programar las controlador tú puedes hacer esto esto es fácil montar dos contactores meterle la fuerza abajo poder salir de ahí para el mínimo esto es fácil de ahí la programación no que cueste tampoco pero debe de entender un poco de lógica de control para poder 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 hacer pues el circuito si te fijas aquí solo le hemos puesto color negro y rojo que es la entrada de voltaje y pueden ver ustedes que viene de acá porque aquí está el suministro de voltaje en la parte de abajo entonces aquí siempre va a haber 220 volt entonces por eso siempre vamos a tener controlado nuestro 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 controlador y de ahí mismo si no si fijan ustedes sale la línea verde sale de la roja o sea que esa es una fase y esa fase es la que metemos nosotros acá en la común que lo que hace esa fase pues el controlador lo que hace es sacar esa misma verde solo queda convertida en blanca o en el café dependiendo al que le toque salir si es la salida uno va a ser blanca la verde sale en la blanca y si es la salida 2 la verde sale en la café si sale en la blanca nos va a activar nuestro contactor de la izquierda de la izquierda si sale café nos va a activar el contactor de la izquierda y el blanco nos va a activar el contactor de la derecha o sea que quiere decir de que este es contactor 1 este es contactor 2 esta etapa 1 esta etapa 2 y como ustedes ven que la misma fase es la roja la verde sale de la roja y estas bobinas de estos contactores son bobinas 220 quiere decir